¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, soy Pinceladas, espero que estés muy pero muy bien, como ven voy a abrir cofres, esta es la cuenta de youtubers y no es mi cuenta creo que no va a pedir toques de esto porque siempre me los regalan en la cuenta de youtubers pero bueno yo las pido una mía para ver qué tanta suerte tengo pero esta vez no veo nada interesante que me guste como para estar pidiendo eso entonces fíjense la idea es ver cuántos cofres me van a pedir para volver a abrir uno especial si ya he abierto algunos porque bueno he estado jugando y he estado abriendo entonces voy a comenzar con los de 100 que están acá, si vamos a ver los premios no nos van a importar pero bueno si es oro mejor déjame en los comentarios cuáles cofres estás abriendo actualmente en cuál te ha ido mejor o cuál es tu propuesta mi esposa está abriendo los cofres y yo le dije que los de 100 porque ya necesita armas y necesita pues oro y ha tenido mucha suerte y ya pues está bien encaminada allí en ese camino si vamos a ver cuántos me piden para el próximo especial aunque al parecer funciona el truco de darle encima ok aquí viene el primer especial si tú es novato liga plata hacia abajo de verdad que te recomiendo totalmente está una dragón bueno dragón es muy buena para esas ligas bajas y en ligas altas quizás no sea tan 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 si no la tienes maximizada así pero bueno vergación me está pidiendo 20 cofres para abrir otro especial se volvieron locos esta gente se volvió loca loca o sea 20 es demasiado cofres me parece que es demasiado con 20 días no esto se volvió loco bueno yo me iría de una vez a los otros cofres obviamente vamos a abrir estos a ver cómo va ojalá que fuese más rápido que aquí me están dando ya componentes de tifón y oro perfecto déjame los premios acá bueno que hay premios también suculentos bastante suculentos diría yo si estás en ligas medias estás en ligas medias quizás esto te convenga pero de todas formas abrir 20 cofres más de 100 es casi que imposible diría yo así que yo me iría con yo me iría con este cofre de 200 pienso lo fácil que es ganar oro y pues quizás no es el premio que uno más quiere pero si estás comenzando a jugar esto en verdad que te conviene mucho ganar oro para tener todos los espacios del hangar disponible ok vámonos con el premio especial a ver cuántos cofres me va a pedir luego de esto ojalá que sea un tifón o que hay un tifón como que más chéveres estos premios me parece pero no me gana el tifón bueno igualito acá no lo necesito si hay gente verga pide 17 ofre más o sea se volvió un loco de verdad que se volvió locos o que en el otro 20 y en este 17 no se pasaron de verdad que se pasaron me parece déjame tu opinión en los comentarios qué te parece ese número de me parece demasiado bueno aquí hay ya pilotos pero qué haces con pilotos si no tienes esos robots y sería como que verga pues no hago nada absolutamente nada aquí me salió otra vez pilotos tanto bueno ya me gané dos pilotos distintos pero ejemplo si fuese una cuenta pequeña que hago con los pilotos y no tengo los robots ok vamos a ver que aquí me están dando dos premios suculentos de verdad que están suculentos pienso que quizás la de 200 y ésta sería la mejor sí porque me ganó tres cual y no me gané uno de estos robots no estuvo mal gente no estuvo mal y me está pidiendo 12 a mi parecer de verdad es algo sumamente excesivo fíjense acá me pide 20 en la de 100 me pide 20 y acá me está pidiendo 17 nuevos y acá me está pidiendo 12 de verdad que me parece un abuso en lo personal me parece un abuso porque es demasiado no sé ustedes qué opinan gente dejen los comentarios qué opinan si ya para finalizar el vídeo simplemente voy a abrir cofres pero no lo voy a abrir de uno en uno solo lo voy a abrir de 10 en 10 para que ustedes más o menos vean lo que me sale sí pero no lo voy a hacer así de uno en uno porque pues al menos que sea necesario vamos a abrir acá los 20 vamos a abrir 10 de una vez a ver que sigue saliendo acá en este cofres y fíjense puro componente es lo que me están ofreciendo puro componente y casi no oro entonces puede ser que no me gusta abrir esta clase de método porque no me dan oro si yo fuese liga liga baja y estuviese ahorrando no lo recomiendo fíjense que nada más un poquito de oro bueno me ganó una dragón blaze no estuvo mal ese premio ok esto fue lo que me gané abriendo 10 cofres de golpe bastantes componentes bastantes componentes pues no está tan mal los componentes si estás buscando abrir algún arma nueva así vamos a ver 10 más que aquí me están dando ya un arma suculenta y más pilas de energía así yo no como que más chévere pero ya me quito muchas muchos tokens vamos a ver una gana filitas más componentes ok está bien está bien no lo veo mal ok eso fue lo que me gané en este cofre y vamos a ver el poema especial a ver ok otra arma voy a ir por el medio y me gané otra dragón bueno ya tendría dos dragones estas no las tengo de verdad en esta cuenta tampoco las tengo están chéveres están chéveres y me pide 19 cofres más me parece un abuso total y te pida tantos cofres me parece un abuso total gente verdad que no sé estaba como que más chévere el evento pasado los pasados sí ok fíjense aquí si me dan más oro en el de 200 vamos a ver ok ok vamos a ver qué puedo abrir a ver componentes componentes otro piloto ok bueno esto está como que más chévere me gané dos overdrive units si estuviese en ligas bajas y ese es súper súper feliz sí y bueno acá voy a abrir voy a abrir 10 voy a abrir 10 y ahí me va a salir el premio especial sí a ver qué me sale vamos a ver ok aquí tengo acá y por aquí vi como que un tífon nunca he abierto un premio especial así y que bueno esta vez lo voy a abrir una sí y una no ok me gané la pintura del tífon otra pintura del tífon 500 componentes del tífon ya debería darme el premio especial digo yo no sé pero no lo veo ok el premio especial fue una magnetar me siento un poco estafado pero bueno como está la cuenta de youtube pues me da igual si vamos a ir viendo la prueba está son los premios que me he ganado sí y he gastado 3000 con 3000 tokens pues no está tan mal de verdad que no está tan mal gente de verdad que no está tan mal aquí me dice que un premio especial en 2 ok entonces en la de 200 me pidió 3 cofres para abrir el especial ojo con eso para que sepan si me pidió 3 si no me equivoco me pidió 3 porque me faltaban 7 para abrir el especial más el especial son 8 me quedaban 2 9 10 y me falta 1 si vamos a abrirlo para el cuanto pide luego que voy a tratar de pegarle al tífon no puede y viene otra vez el premio especial vamos a ver si me gano un tífon acá en esta cuenta va a jugar con armas de nivel o que aquí está el tífon está en este lado está en el medio un papá yo no me di cuenta porque hace rato me pasó lo mismo y salió en el medio sí bueno bueno fíjense acá este detalle me está pidiendo 3 cofres para volver a abrir otro especial se puso una cosa bastante bastante bien voy a abrir acá 10 de una vez para ver cuántos me pide ya me he gastado 12.000 casi 12.000 componentes este cofre está chévere pero da demasiados pilotos entonces me parece como que el piloto si es algo que no funciona bueno que me dio un uno de estos un drone una menos estas estas chévere una pinta esta pintura ni siquiera la tengo yo creo o no he revisado realmente a ver otra pintura es que esos son premios como que chimbitos o sea pintura y pilotos como que bueno no está tan mal pero algo decepcionante si o no algo un poco decepcionante voy a abrir los otros dos que faltan para ver cuántos cofres me pide si la idea es ver cuántos me va a pedir voy a tratar de pegarle fíjense si sale a la derecha le das al medio me ha funcionado ya dos veces y pues está bastante chévere no sé si si sean una ley si pero bueno y si está a la izquierda le das no aquí se quedó en el mismo lugar al parecer si bueno aquí viene el premio especial le voy a dar a ver cuántos me pide ok aquí me no no me di cuenta que coño bueno esto ya lo tengo se me olvidaba ya me estaba emocionando hermano porque quedó el minos ese es el minos y me gusta en mi cuenta pero bueno ok el minos estaba acá ok no aquí el minos se quedó en el mismo lugar bueno pues está bien fíjense fíjense lo que vamos viendo la caja de 100 no te conviene porque luego te está pidiendo 19 si te pidió 20 luego 19 en cambio de ésta te pidió 3 si el premio de 200 luego te pidió 3 y el de 300 luego te pide 4 entonces pienso yo que deberías de abrir la primera tanda de la caja de 100 luego irte a la caja de 200 y luego irte a la caja de 300 y si te quedan tokens pues vas viendo allí me gusta a mí más la caja de 200 y soy pues porque bueno hay algunos que otros módulos están interesantes en cambio acá me parece que dan demasiados pilotos y si no estás buscando pilotos pues no te diría que vayas mucho por la de 300 sino solamente una vez bueno gente me despido espero que esto les sirva de guía para que ustedes se den cuenta que cómo es abrir y cómo gastar sus tokens bye bye